la hora de ponerse bonita, preciosa, ¿por qué? Porque ya está Chris Extensions y está Jessica, un aplauso para ella. Jessica, un placer tenerte ya en tus jueves de Chris Extensions y además que nos vienes a platicar de cosas muy importantes, como es mucho ojo para toda la gente de provincia, todos los envíos, todos los flecos, nos vas a platicar, cuéntanos qué nos traes esta semana. Muchas gracias, Fabián, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Les vengo a platicar de nuestras extensiones, de que es cabello 100% natural, es cabello de la India. Les traigo unos súper descuentos y también algo súper importante para la gente de provincia, que todos nuestros envíos son completamente gratis, no cobramos envío. O sea, te piden de Guadalajara, que te piden de Querétaro. De donde sea y el envío es completamente gratis, te podemos enviar la cortina, el fleco, el tupé. Y los colores, la peluca. Nos mandan una foto, nos mandan una foto, con las medidas, nosotros les damos la información necesaria y de inmediato se prepara el cabello. Y el descuento aplica también para ellas y dicen que nos vieron en la cuchara. Ah, está padrísimo esto. Ahora, ¿qué nos vienes a platicar de toda esta promoción que también tienes? Ajá, de la promoción les traigo un 20% de descuento. Oh, muy bien. Hoy les traigo un 20%. En todo, les traigo un 20%. O sea, el 20% de descuento, además de 3, 6, 9 o 12 meses sin intereses. Claro, está increíble porque son 3, 6, 9 hasta 12 meses sin intereses con todas las tarjetas de crédito hasta American Express. Todas las tarjetas participan. ¿Y quiénes se pueden poner extensiones y quiénes no? Depende, hacemos un diagnóstico. Un diagnóstico completamente personalizado sin ningún costo a todas nuestras clientas y ahí podemos ver qué personas a lo mejor no son candidatas a las extensiones, a las que tengan a lo mejor problemas de alopecia. Ahí no podemos colocar extensiones porque obviamente... ¿De qué se agarra? No, independientemente podemos hacer más pérdida de cabello. Entonces, no es recomendable, no se dejen engañar, no se pueden poner extensiones, personas así, pero existen los tupes. Ah, claro. Entonces, a lo mejor quieres volumen, no quieres que se te note la pérdida de cabello, claro, y te pones un tupé. O una peluca con tupé. Sí, claro, adelante. O una peluca completa, ¿no? Es que amo este tupé. Mira, ahorita te enseño. Porque se hace el tinte, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos retocar la raíz, porque luego te irrita el cuero cabelludo. Mira, muy padre, a ver. Eso es muy raro, tía. Sí. Lo mejor de los tupés es que vienen en una telita transparente. Entonces, no sé si se alcanza a ver ahí. Sí, se ve, se ve, verito, se ve. Mira, se ve bien natural. Eso se ve muy natural porque está dentro de tu propio cabello. De que hacemos la raíz, ajá, hacemos el tono. Esto también muchas personas lo ocupan para cuando no se quieren estar retocando tanto la cana. Claro. Hay personas que sufren mucho de cana. Entonces, se mandan a hacer un tupé y sin ningún problema te lo pones, no se nota, no le pasa absolutamente nada. O sea, por decirte que yo quisiera un tupé. Nada más me lo haces aquí en este cachito porque tengo el pelo corto. Si alguien lo tiene largo, pues lo haces al corte de... Se hace a la medida de cada... Claro, se hace a la medida. No puede ser hasta con fleco. Y aparte te da volumen, ¿no? Eso te da también volumen. También volumen. Porque, o sea, alguien que tiene pelo, que no tiene huecos, pero que a lo mejor quiere más volumen, le funciona. También, y a lo mejor también porque muchas veces es que yo me lo quiero quitar y poner. Esa es una súper opción. Y se puede pintar, ¿verdad, Jessy? Se puede pintar porque es un cabello 100% natural. Ah, claro. O sea, que quieren cambiar, ella se cambia su color de cabello. Y puede pintar, claro, por supuesto. ¿Tú tienes ese servicio, preciosa? Sí, por supuesto. Y de hecho se le tiene que dar un mantenimiento básico, que es cuando obviamente se ve un poco grasosito o que lo utilizas para una reunión y de repente huela a cigarro, cosas así. Se lava, se lava completamente, lo vuelves a secar y no le pasa nada. ¿Cada cuánto es conveniente que le den el servicio? Una vez cada dos meses. Una vez, sí, claro. Depende también de qué tanto lo utilicen. Hay personas que se lo ponen muy poco, entonces obviamente el tiempo es... Cada cuatro meses, sí. Claro, pero si lo utilizas diario, obviamente una vez al mes. Claro, y tienen ese servicio. Claro. Pues repite nuestros horarios, todo esto, porque me encantan esa promoción tan padre. Y ahora te lo envío totalmente gratis, mi querida Jessy. Muchas gracias, Fabián. Lo más verde es número 58, los teléfonos son 5360-6835, 5543-6899-44. Pues yo te agradezco como siempre, Jessica. Sabes que acá es tu casa la cuchara. Muchas gracias. Y sobre todo usted, señora, aproveche esta gran promoción que tiene Mequeda, Jessica, 20% en todo. Y además, llamen y sobre todo los envíos totalmente gratis. Un aplauso para Jessica. Muchas gracias, Fabián. Que siquiera, Jessica, nos vemos en el final de la fiesta. Nos vemos el siguiente miércoles para ponerles más títulos. Acá también nos vamos a un corte comercial, porque antes de...